Normandavid Bañuel para mí es liderazgo, es significado de empoderamiento por los procesos organizativos de nuestra comunidad. Es un ejemplo de líder. Normandavid es una persona honesta, es una persona trabajadora, es una persona que vela por los derechos. Tenemos todo el territorio caldense, una persona que tiene un carisma que ninguna persona lo tiene. Entonces viene de una parte muy, muy, muy humana. Yo llamo eso humanidad, porque si yo veo que usted necesita algo y yo puedo, tenga, sea quien sea. Y esa es Normand, esa persona es Normandavid. La opinión que tengo de Normand y que sé que muchas personas tienen acá dentro del territorio es que es una persona amable, es una persona empática, una persona que se preocupa por los demás, una persona que quiere ayudar, que quiere ver a las demás personas bien también. Entonces es una persona muy significativa dentro del territorio y dentro de los procesos. Marcando el 205 y el logo del maíz, este buen representante nos visibilizará, este buen representante nos visibilizará. Marcando el 205 la lucha continuará, marcando el 205 la lucha continuará, la lucha continuará.